de la República, Hugo Chávez, es hoy un pretexto, una excusa para la lucha soterrada por el poder. Porque nosotros podemos cumplir cabalmente con la Constitución, se reconoce que el presidente electo de Venezuela es Hugo Chávez, que él debe llevar adelante la nave de la República entre el año 2013 y el 2019, pero no por ello hay que irrespetar la Constitución. La Constitución establece en el artículo 230 que el periodo presidencial es de seis años, en el 231 que debe juramentarse ante la Asamblea Nacional y que luego las faltas, en este caso estamos en presencia de una falta temporal, debe ser sustituida por alguien. Yo pensaba, Manuel, una figura, suponte que vayamos en un avión, al piloto de la nave, en este caso al presidente de la República, le viene una situación sobrevenida. Para eso hay un copiloto al lado. El copiloto de la República, de las repúblicas democráticas, es el presidente de la Asamblea Nacional, porque es el otro poder electo. Los ministros, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, son poderes electos en segundo grado, pero el copiloto, el segundo a bordo en una democracia, es el presidente de la Asamblea Nacional. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución, que vista la situación lamentable del presidente, Hugo Chávez Frías, el presidente de la Asamblea Nacional, se encargue temporalmente de la presidencia de la República, mientras el presidente se cura, que es lo que todos deseamos, el presidente de la Asamblea Nacional puede y debe, y está autorizado a nombrar gabinete ejecutivo, puede ratificar a Nicolás Maduro y a sus ministros, y en próximo tiempo convocar a elecciones si el presidente de la República no puede incorporarse. Para lo cual, la Constitución también establece, se nombra una junta médica en el Tribunal Supremo de Justicia, la avala la Asamblea Nacional, determina si la enfermedad permite que el presidente se recupere o no, y allí vamos a elecciones en 30 días. Eso es lo que establece la Constitución Nacional.